Geella, de nuevo. Esta es la segunda parte del top, así que, antes de ver esta. Vayan primero a ver la primera. Esta vez no habrá introducciones largas. Vamos directo al top. Número 6. El tercer día, y como este es afrontado por los ciudadanos de Clock Town. En los últimos puestos, hemos visto como las diversas situaciones afectan a personajes de Termina, pero, finalmente, volvemos a la ciudad inicial, donde comenzamos todo, y donde, claramente, todo tiene que terminar. Hay muchos aspectos que abordar, pero intentaré ser lo más breve con este puesto, que aún quedan 5 más. En el primer día podemos ver como el instructor de la espada, presume que el mismo cortará la luna en 2 una vez llegado el momento. Pero si vamos a buscarlo al tercer día, no solo habrá un cartel, pero no está por ninguna parte. Si avanzamos más a fondo del dojo, podremos encontrar al instructor, temblando de miedo, diciéndonos como no desea morir. Esto, más que un motivo de gracia o burla, da un sentimiento desolador, un sentimiento muy humano, el miedo a morir. Pero este no es el único. El cartero, muy apegado a su trabajo, decide no irse, puesto que su trabajo se lo impide, y podemos ver como no soporta esto, está arrodillado en su oficina, mostrando claramente síntomas de ansiedad y de derrota. La ciudad en su mayoría está vacía, y la música que suena en ese momento, es de total suspenso, que nos hace entrar en una especie de intranquilidad y nerviosismo porque sabemos que pasará. Comúnmente solo podemos ver al encargado del carnaval que se rehusaba a irse, al igual que los guardias de la ciudad, que, pese a pedir que se fueran todos, estos por su apego al deber, aún con una mano en el pecho, deben quedarse, solo esperando el final de todo. El hecho de que haya niños, como los Bomber e incluso aún cuando es en el cañón de Icana, con Pamela y su padre, o en el rancho, donde se encuentran Román y Cremia, nos hace ver que la luna no perdonará, ni la vida más larga, ni la más corta. También la tristeza y angustia por la que pasó Anju, al estar esperando a un prometido que nunca llegó. De no haberla ayudado, habrá pasado sus días finales, llenos de tristeza, amargura, desconsuelo y, sobre todo, un corazón roto. Número 5 La máscara de Majora Ahora hablaremos de lo que le da el título o al juego. La máscara de Majora Tras recuperar la ocarina y regresar en el tiempo, al hablar con un angustiado vendedor de máscaras felices. Este nos revelará lo siguiente. La máscara que me fue robada. Se llama Máscara de Majora. Es un objeto maldito que pertenece a una leyenda que dice que lo usaba una antigua tribu en sus rituales. Se dice que un demoníaco y terrible poder es concedido a aquel que lleve la máscara. De acuerdo con la leyenda, los problemas causados por la máscara de Majora fueron tan grandes, que los ancianos, temiendo una gran catástrofe, sellaron la máscara en la sombra para siempre, para evitar su mal uso. Con esto queda claro que la máscara, es un objeto maldito, capaz de ocasionar caos y destrucción, brindando un poder demoníaco a aquel que la porta. La máscara de Majora, en sí, se aprovecha de las emociones negativas del portador. Obteniendo su deseo de causar daño a los demás, y principal causante del descenso de la luna y, por si fuera poco, tiene algo que ver con las desdichas de diversos personajes. Solo teniendo en cuenta que, por culpa de esta, se han provocado eventos tales como, el estado contaminado de las aguas del pantano y el océano. El cambio de clima exagerado del pico nevado. Llenar a Icana con criaturas no muertas al abrir la torre de piedra. También maldijo a otros tantos personajes. Es el principal causante de que la bruja Koume, que ya se herida en los bosques del pantano, no pueda levantarse, estando a la espera de la ayuda de alguien. Cambiar la edad de Khafei, provocando que este se vea como un niño. Sin mencionar que es el causante del final de termina con la caída de la luna. Los poderes de esta máscara no parecen tener un límite exacto, solo siendo igualada por la fiera deidad, que da el poder suficiente para derrotarla con facilidad. Pero, hay algo que siempre me he preguntado. ¿Acaso esta máscara atrajo a Skull Kid porque siente similitudes hacia él? Cuando nos encontramos en el interior de la luna, vemos a cuatro niños que poseen las caras de los jefes de las cuatro zonas, jugando alrededor de un gran árbol, pero el niño que porta a Majora, yace sentado, abrazando sus pies, mostrando soledad. Al acercarnos nos propone jugar. Siempre he pensado que, la razón por la que busca hacer tanto caos y destrucción, es por la misma razón de la que Skull Kid. Quiere llamar la atención y hacerse notar, pero sus poderes demoníacos son demasiado, y su personalidad trastorna al usuario. Al final cuando estos no le son útiles, los deja como si de un muñeco de trapo se tratase. Estos son meras conjeturas. Pero, ¿será así? ¿O será que eso que vimos en la luna, es lo que vio la máscara dentro de Skull Kid? Bueno, eso no sabría decirlo. Pasemos al siguiente puesto. Número 4 Las almas de las máscaras Como se ha visto en uno de los anteriores puestos. Las máscaras que hacen cambiar de forma a Link, poseen un alma en ellas, alma a la que, mediante la canción de curación, la sacamos de su dolor haciendo que puedan partir, dejando tras de sí, una máscara que, al usarla, Link encarnará la persona que fue en vida. Sí, la máscara no nos vuelve un Sora o un Gorón, sino que, nos vuelve, Mikau o Dalmani. Es por ello que los personajes de dicha raza, al vernos, no nos ven como un Sora o Gorón más. Nos ven como los seres que fueron en vida. Pero, ¿en cierto modo no es deprimente? Prácticamente es como si usurpáramos su lugar. Pero una vez resueltas las problemáticas de las zonas, y salvemos toda términa. Link partirá, dejando a todos los seres queridos de Mikau, de Dalmani e incluso del pequeño Deku, sin saber qué fue de ellos, o qué pasó, porque de un día para otro desaparecieron. Claro que los Sora lo sabrán tarde o temprano gracias a la tumba de Mikau que está en la playa. Pero nadie sabrá de Dalmani. Pero si nos ponemos a pensar, si cada máscara es un alma de alguien que sanamos de donde vino la máscara Deku. Ya muchos lo sabrán por la escena post-créditos, que la máscara Deku, contiene el alma, del hijo del mayordomo. Pero eso querría decir, que Skull Kid, asesino a un joven Deku, le extrajo el alma, dejándolo como un árbol triste, y que, de no ser porque su padre lo encuentra. Nadie sabría qué fue de él. Otra cosa peculiar que muchos deben saber a estas alturas, son, las estatuas. Al entonar la elegía al vacío, recreamos el momento de la muerte de cada personaje, por decirlo de algún modo. La estatua de Darmani, nos lo muestra imponente, con un gran corte que atraviesa su abdomen. Y por último, la de Mekau muestra sorpresa, e impacto, presuntamente por el robo de los huevos Sora de Lulu, y la Deku, muestra una cara de tristeza, similar a la de Lin cuando porta dicha máscara. Y por último, ¿qué representa la fiera deidad? ¿Qué misterios oculta tras de sí? ¿Por qué la poseía el niño que llevaba la máscara de Majora? ¿Es esta máscara, igual o más oscura que la de Majora? Y así, con todas estas preguntas, pasamos, al siguiente puesto. Número 3 El dolor de Skull Kid Si vamos con la abuela de Anju, cualquier día, y portamos, la máscara para trasnochar, la cual evitará que nos turmamos mientras nos relata los cuentos, podremos escucharla narrar dos relatos. Uno sobre el carnaval del tiempo, y otra sobre los cuatro gigantes. En ambas historias nos habla de los cuatro gigantes. Seres enormes que mantienen la paz entérmida. El carnaval surgió para conmemorar la paz entre las cuatro zonas, pantano, montaña, océano y cañón, donde residen estos cuatro seres, a los cuales se les consideran como deidades protectoras. Podríamos considerarlos como la contraparte de las tres diosas de Hyrule. Bueno, en una de las historias, nos narra, como un pequeño duendecillo, es decir, el Skull Kid, dolido por la partida de sus amigos, realiza travesuras a los habitantes de Clock Town. Estos aquejados por las actitudes del duendecillo, mediante una canción, llaman a estos seres, los cuales lo terminan amenazando. Despechado y dolido, pues ve como sus antiguos amigos, se han marchado y le han amenazado. Decide irse de la ciudad. Ahora en total tristeza y soledad, un solitario Skull Kid ya se bajó un tronco hueco volcado en una noche tormentosa. Donde conoce a las hadas Taya y Tael, con los que desarrolla nuevamente una amistad sincera. Ellos se divierten y juegan juntos. Hasta que, un día, tras asaltar a un despistado vendedor de máscaras, el Skull Kid obtiene la enigmática máscara de Majora. Lleno de dolor y ahora con un poder que responde a estas emociones negativas, encierra a los que antaño fueron sus amigos dentro de cada una de las mazmorras del juego, el cual está en nuestras manos en liberarlos para traer de vuelta la paz a una caótica términa. Tras encerrar a sus amigos, sin obstáculos en su camino, decide hacerles la vida imposible a muchas personas de Términa, desde los pequeños Bomber, niños que se dedican a ayudar a las personas de Clock Town, razón por la que no nos admiten en su grupo en el momento de ser un Deku, hasta provocar la separación de una pareja que se casaría en el día del carnaval. Es tras derrotar a la máscara y salvar Términa, que se entera que los gigantes siempre lo han considerado su amigo, pese a su deber como deidades. Es entonces cuando comprende el valor de la amistad y el perdón. Rápidamente se vuelve amigo de Link al final, y todo es resuelto. Pero eso no deja de lado el dolor de la soledad que pasó. Recordemos que Majora amplificó su dolor y desahogó dicho malestar en todo Términa. Como dato curioso, este Skull Kid, pese a que luce diferente, es el mismo que el que aparece en Ocarina of Time, en los bosques perdidos. Dentro de todo el caos. Dentro de todas las situaciones que aquejan a los ciudadanos de Clock Town. E incluso, toda Términa. Se encuentra una joven que funge como recepcionista, encargada de una posada. La posada de Puchero, famosa por alojar a los viajeros que van a Clock Town en la víspera del famoso carnaval del tiempo. Esta joven, de nombre Añu, se encuentra angustiada y afligida por la recién desaparición de un amor, que se volvería su compañero para toda la vida. Que, sin previo aviso, este desaparecería, quedando solo tres días para el carnaval, fecha en la que antaño, prometieron intercambiar dos máscaras a modo de tradición durante dicho día. Sin señales de que este prometido fuera a aparecer, a la joven le llega una carta, una carta que asumimos es de aquel joven con el que comparte un amor mutuo. Ella, desesperada, le ruega al cartero sobre la procedencia de la misma, pero, por secreto profesional, este no puede dar tal información, dejándola en el mismo estado de antes, agregando, además, una incertidumbre sobre su paradero. Es entonces cuando Link, con la máscara para interrogar de la ubicación de aquel joven, dada previamente por la madre de este último, habla con Añu, esta joven recibe un poco de esperanza y nos hace prometer una reunión por la noche. Llegada la hora, nos reunimos con Añu en la cocina de la posada, nos hace la petición de entregar la carta a un buzón, para que este prometido desaparecido la reciba. Haciendo caso a la petición, depositamos la carta y esperamos a que ésta sea entregada mañana. Tras seguir un rato al cartero, nos encontramos en el lavadero, una zona cercana al sur de Clock Town, una vez el cartero entrega la carta, seguimos al joven que porta una máscara de quitón. Al encontrarnos dentro del lugar, este reconoce a Link, el cual fue mencionado en la carta de Añu. Este, decide confiar en nosotros, quitando entonces la máscara, revelándose como Khafei, el prometido de Añu. Pero claramente algo anda mal, pues el Khafei que esperamos es un adulto, pero este tiene la apariencia de un niño. Él nos explica que el Skull Kid, lo dejó en ese estado. Pero, independientemente de su aspecto actual, la razón principal por la que no va a ver a su amada, es a causa de que Sakon, el ladrón de Termina, ha robado un objeto muy preciado para él, y hasta no recuperarlo, no puede darle la cara a su prometida. Él seguirá esperando a tener alguna pista de aquel ladrón, pero mientras eso sucede, nos hace entrega del colgante de los novios, para evitar que Añu, siga angustiada a causa de su ausencia. Hago un breve paréntesis aquí para decir que, de no ser entregado el colgante a Añu, antes del tercer día, ésta será convencida por su madre de abandonar Clock Town, diciéndole que Khafei posiblemente haya escapado con Krenia en su rancho. Y ya en el tercer día, podemos ver, tanto a la abuela como la madre, y a la misma Añu, en la casa del rancho. Añu se encuentra destrozada, desilusionada de un Khafei que nunca volvió. Ahora, volviendo al punto anterior. Al entregar el colgante, Añu confirmará que, Khafei no la ha abandonado, así pues, aún pese a las quejas de su madre, ésta decidirá quedarse a esperar a su amado, hasta el último día. Ahora nos trasladamos hasta el cañón Ikana, durante el tercer día, donde encontraremos a Khafei escondido cerca de una roca enorme que oculta una cueva. Según el propio Khafei, ha encontrado al ladrón, y que ese lugar, es su escondite. Una vez llegado cierta hora, el ladrón accederá a su cueva. Quiero aclarar, que, si nos vio previamente, nunca entrará a ésta. Khafei va tras éste, a la vez que nosotros. Khafei, observa el objeto que le había sido robado frente a él, la careta del sol, una de las máscaras que deben ser intercambiadas el día del carnaval. Pero al intentar recuperarla, accidentalmente presiona un interruptor, el cual activa un mecanismo que hace, que la máscara se dirija a un agujero, que alejara la careta de las manos de Khafei. Entonces, trabajando como un dúo, Link y Khafei logran llegar hasta la careta, y se la lleva, diciendo que irá a donde a Yu. Un dato curioso, es que, si no logramos llegar a la careta a tiempo, Khafei se quedará atrapado en la guarida para siempre. Nuevamente nos trasladamos a donde a Yu, quien está esperando a Khafei en su cuarto, junto a ella, está un maniquí que porta el vestido que ella usaría el día de su boda, junto a la careta de la luna, la otra de las máscaras a intercambiar durante el carnaval. Faltando escasas horas para el final de todo, Khafei llega a escena, y tras una escena de reencuentro entre la pareja. Las caretas son intercambiadas, la cual se vuelve la careta de los novios. Nosotros que fungimos como testigos de la reciente unión de la pareja, recibimos esta. Ellos nos dicen que nos vayamos a poner a salvo, mientras, ellos, deciden quedarse para presenciar el amanecer de un nuevo día. Un amanecer. Que nunca llegará. No importa que hagamos, o que intentemos, si a estas alturas no contamos con el poder de los cuatro gigantes, nos veremos forzados. A volver en el tiempo. Todo volverá al punto de partida. Es decir, que toda la tristeza, angustia, preocupación e incertidumbre de la pareja, volverá a su estado original. Algo que sin duda es triste y nos muestra la futilidad de nuestros actos. Lo cual nos liga finalmente, al primer puesto. Número 1. Los tres días en sí, y el hecho de nunca poder resolver todos los problemas hasta el final. Este puesto se puede resumir en cuatro simples palabras. No. Bye. Suficiente. Tiempo. La mecánica innovadora de todo Majora's Mask, es el tiempo, dividido en tres simples días. Mientras que en otros juegos como Ocarina, dependen del entorno. Mientras que estemos en lugares como el campo de Hyrule, el tiempo transcurre con normalidad, al entrar en alguna ciudad, el tiempo permanecerá estático en la hora que entremos. En otros juegos el tiempo solo avanzará cuando guardemos partida. Pero, en Majora's Mask. El tiempo es un factor de vital importancia. Gracias a esto, podemos ver eventos que siempre, sin importar que, siempre se llevarán a cabo ese mismo día, en esa hora exacta. Aun cuando hay eventos que pueden realizarse alrededor de los tres días. Hay otros, que simplemente, no. Eventos que tendrán consecuencias en esos tres días. Un ejemplo es el de la ancianita de la tienda de bombas. El ayudarla, provocará que haya un saco grande en dicha tienda, pero también hará que Kafei no pueda encontrar el escondite de saco. O el hecho de que ayudemos en algunas cosas a algunas personas, provocará que no podamos ayudar a otras. Si ayudamos a Kremia y a Romani, no podremos ayudar a Anju y Kafei. Si hacemos alguna mazmorra, y no la terminamos a tiempo, no podremos ayudar a otros. Mientras nos enfocamos en un punto, no podremos ayudar a otros. Porque hay eventos que suceden a la vez, que otros, e interfieren con estos. Nunca podremos salvar a todos a la vez. Es solo al final, que acabamos con la maldición de Majora, que podemos librar a Termina de su pesar. Pero, de no ser así. Siempre. Tendremos. Que. Volver. Al primer. Día. Reiniciando todas las penas, todas las cosas que aquejan. No podemos ayudar a todos, sino que hasta el final. Y es lo que hace tan bello este título. No solo que hay situaciones que hacen que queramos ayudarlos. Al final, queremos ser el héroe que salve el mundo, pero por más bien que hagamos. Solo una cosa, hará que el bien que realizamos, quede presente a futuro. No volver a retroceder. No arrepentirnos de aquellos que no pudimos ayudar mientras ayudábamos a otros. Para, al final, podernos montar nuevamente en nuestra yegua, y volver a nuestra búsqueda, sabiendo que, a nuestras espaldas. Están todos aquellos que, aún con mucho esfuerzo, logramos salvar. Y eso sería todo. Este es el primer tour del canal. Por fin pude completar uno, y déjenme decirles que fue más complicado, de lo que pensé en primer lugar. Pero no me arrepiento, porque cada nueva experiencia es un aprendizaje que servirá para más adelante. Gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí. Y nos estaremos viendo en la próxima. Desde aquí, Charex Eva. Paz para todos. No sé qué hacer. ¿Deberíamos dejarlo salir? ¿Así como está? No nos queda de otra. Es el jefe, por decirlo de algún modo. Al menos, debe volver para el próximo vídeo. Lo sé, pero... Es que... Abre la puerta. Finalmente. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Gracias por ver el video.